También estuvimos en la Institución Educativa Técnica de Occidente para conocer cómo fue este regreso a las aulas. Veamos. Expectativa, alegría, pero también nervios. Para algunos se vivió en el primer día del regreso a las aulas en la Institución Educativa Técnica de Occidente, después de más de un año que las clases se realizaran a través de guías o de manera virtual. Es como un iniciar de nuevo, como un inicio, como un nuevo escenario educativo. Los niños se están conociendo, niños que no se conocían, sino por la virtualidad en los grupos de WhatsApp, con los docentes, entre ellos mismos. Hoy en día se está dando esa oportunidad de la socialización. Yo tenía muchas ganas de estar con los niños porque ese es el trabajo de uno, estar ahí con los niños. Quería conocerlos, compartir, porque uno los veía por videollamada, que no es lo mismo. Pero la verdad yo me siento contenta de ya estar aquí con ellos, enseñándoles, haciendo lo que uno sabe y lo que le gusta. Desde el mes de marzo la institución venía trabajando en la implementación de las medidas que permitían reducir las posibilidades de contagio. Ahora en el regreso han implementado jornadas académicas. En esto de las jornadas estamos dando paso a una estrategia liderada por la magistra Ana Francia Gómez Quintero, quien es nuestra rectora. Ella ha permitido tener una distribución en los grupos, en cada uno de los grupos de estudio, de tal forma que se dé cobertura en dos momentos al día. La verdad es que el balance ha sido muy positivo. Tenemos el aforo completo en cada una de las aulas en las que se hizo apertura. Nosotros aperturamos de transición a 11 y obviamente que la planta física que tenemos nos da esa posibilidad, ya que contamos con un módulo completamente aparte y lo que es básica y secundaria también están aparte. Entonces hemos hecho unos horarios de atención flexibles con todas las medidas de bioseguridad, con lavamanos portátiles dispuestos en toda la planta física, los tapabocas, el jabón, el gel. Entonces ha sido muy positivo. Nuestra población educativa es bastante grande, nuestro colegio de infraestructura es grande. Entonces, teniendo en cuenta la necesidad de estos niños y todo, pues se manejó unos aforos. Se tuvo en cuenta las resoluciones a nivel municipal y las resoluciones a nivel del Ministerio de Educación Nacional. Todo estuvo muy pegado a la norma, teniendo en cuenta salvaguardar la vida de nuestros estudiantes y de nuestros docentes administrativos. Cabe destacar que aún hay estudiantes que continúan las actividades académicas desde casa, por preferencia de sus padres, pero en general se cumplió lo planeado. Un agradecimiento a los acudientes y a los estudiantes porque han mostrado una cultura del cuidado en el día de hoy y creo que esa cultura del cuidado debe seguir posicionándose en cada uno de nosotros. Esperábamos de pronto que, por lo menos yo esperaba que de pronto los niños lloraran, porque estaban muy apegados a las mamás, que iban a manejarse diferente, que iban a tener otro tipo de reacción y no. Han venido como, venían como pensando en que venían era a estudiar y han estado juiciosos, tranquilos, han realizado todas las actividades bien. Los estudiantes de Educación Media, por su parte, le dieron un visto bueno a los protocolos que se encontraron y además resaltan la importancia de este regreso por algunas dificultades y retos que asumieron desde casa. Muy convencional, ha funcionado bastante bien, gracias a que unos alumnos que trabajaban con fotocopias que necesitan la presencialidad urgente y de paso para que puedan aprender mejor, gracias a los profesores. Cuando recién inició estaba estudiando virtual y la verdad era pues agotador, porque uno desde la casa se desmotiva más a estudiar y todo eso. Y luego se me dañó el celular, entonces me tocó hacerlo con las guías. Entonces así uno aprende menos, porque si hay algo en la guía que uno no entiende, no tiene la facilidad para decirle al profesor que no entendió, porque no está ahí en videollamada ni presencial. Y pues también es maluco, porque no tiene nadie quien le haga, solo es haciendo tareas. De esta manera, esta institución educativa de la Villa de Céspedes regresó a las aulas este 15 de septiembre. A su paso, continuarán implementando estrategias para fortalecer los protocolos de bioseguridad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.